Observatorio 360 Regresamos a su programa Observatorio 360 Para esta primera sección le presentamos la opinión de los oaxaqueños En este caso asistimos a la Universidad Benito Juárez de Oaxaca Donde estudiamos y salimos a preguntar a los demás compañeros A otros estudiantes que piensan sobre el aborto La penalización del aborto, están de acuerdo o no Y bajo qué circunstancias debería hacerse Acompáñenos y escuchen lo que dicen ¿Sabías que en Nuevo León se acaba de penalizar el aborto? No, de hecho no, no sabía ¿Qué opinas sobre esta penalización? Realmente tiene sus pros y sus contras Yo diría que tiene sus pros Que puedes ayudar a que un niño no venga al mundo En la manera en la que puede causar a lo mejor problemas Para la familia Yo estoy totalmente en contra del aborto Porque supuestamente cuando la mujer está decidida En dar luz a un ser humano Pues es que ya está de acuerdo Pues no tiene por qué abortar Y en lo religioso también No está bien Yo estoy a favor de que se penalice el aborto Porque bueno, yo creo Que a eso sí se atenta entre una vida Que si bien como dicen Tal vez todavía no está bien formada eso Pero eso no quita que ya hay vida ahí Entonces yo sí estoy en contra Por ese motivo Yo opino que sí debería ser legal Justamente para las personas que han sido violadas Y que tienen algún problema en su salud En este caso Pues un bebé no tiene Digamos que No tiene la culpa De lo que le haya sucedido a su mamá O a una persona que haya sido violada Por eso yo estoy en contra Yo estoy a favor A favor del aborto Por múltiples razones Primero porque Cuando estamos hablando De una libertad Sexual de la mujer Y también una libertad De decidir Aquí en el país Creo que el aborto Es ya un derecho Pueden haber múltiples cuestiones Muchas veces se critica Que la irresponsabilidad Que esto Que el otro Pero la cuestión es Estamos hablando de Por ejemplo Si a una niña la violan Si a una mujer la violan Claramente tiene el derecho De abortar No estamos hablando De el cuerpo La integridad de una persona Entonces esa persona Tiene derecho De hacer lo que Le plazca con su cuerpo Porque estamos hablando De una persona individual ¿No? Yo creo que si Tenemos ese derecho De abortar Y hay esa Esa controversia Que dicen De que es una vida Pero La cuestión es que El aborto se permite Hasta los tres meses Porque a los tres meses Todavía no es No es ni siquiera Todavía es una célula Todavía no tiene Como que una Ni siquiera una Estructura como tal ¿No? Entonces ahí es Hasta cuando se permite Pero la realidad Es que muchas mujeres Han perdido la vida Por tratar de Por tratar de abortar Porque Vean como vivimos ¿No? Realmente no hay No hay La vida para la mujer La mamá soltera Es muy difícil No hay recursos Lamentablemente Las clínicas de aborto Son muy peligrosas En estos días Yo creo que No debería penalizarse El que una mujer Ejercar su derecho ¿No? En su cuerpo Y también Traer Creo que es más cruel Traer a un niño A una vida Donde va a sufrir Donde lo van a maltratar Porque el mismo gobierno Que está penalizando Estos abortos Es el gobierno Que no se encarga De proteger a los niños Tenemos niños En la calle Y esos niños Sufren Los prostituyen Trabajan No van a la escuela Son niños Hasta huérfanos Son niños Abandonados Por esas personas Que no los pudieron abortar Yo creo que A veces es hasta más humano El hecho de abortar En contra En contra de la penalización Siento que Cada mujer Debe ser capaz De elegir Lo que quiera hacer Con su cuerpo A final de cuentas Tú dices Ok Es una vida Pero ¿Qué pasa si esa mujer No tiene Ni las capacidades económicas Ni nada Que le ayude A criar bien a un bebé Es traer a otro niño A sufrir al mundo Y seamos sinceros México y el mundo Está sobrepoblado Entonces para mí es Si ella decidió Abortar a ese bebé Y no tenerlo Se debe respetar Su decisión Y en vez de estar Penalizando el aborto Deberían tener Centros donde de verdad Les den una buena Atención médica Para que esas mujeres Tampoco se mueran Porque pues Las que van a abortar Lo van a hacer No importa si es legal o no No importa si las van a meter A la cárcel o no Entonces lo que yo opino Es que Deberían hacer Pues Que esas mujeres Reciban atención médica Adecuada Digo Si ya lo van a hacer Por lo menos Que no mueran En el intento de hacerlo Estoy en contra De que lo penalicen De que si lo legalizan O no Independientemente de eso Siento que deberían De haber lugares Especializados Para darles La atención adecuada No pueden No pueden Meter a la cárcel Alguien que haya abortado Así sea en una condición Buena o mala Que no se debe De incriminar Aquellas personas Que lo hacen Bajo ninguna circunstancia El aborto Podría darse Para mí no Mi cuerpo es mío Yo decido De la autonomía Yo soy mía Porque no Observatorio 360 Volvemos Después de haber Escuchado Las opiniones De los compañeros Estudiantes De la Universidad Benito Páez de Oaxaca Como ven No se inclinan Hacia un lado Las opiniones Pues están En ambas partes Algunos dicen Que están a favor Y otros en contra Pero creo que Lo que debo rescatar En este caso Es que existe Esta discusión Lamentablemente Los funcionarios Públicos Diputados Del estado No se han mencionado No han dado Una posición Pero sin embargo Eso no quita Que debamos nosotros Las personas Los estudiantes Los trabajadores Las familias Pues debatir esto Entonces creo que Es un ejercicio importante Y pues le doy La palabra a mis compañeros Para que Demos la propuesta De que va De que pueda tratar Este tema ahorita Pues este Este reportaje En realidad Lo hicimos Comenzando por Que en Nuevo León Pues se empieza A O no es que se empiece ¿No? Sino que ya se Legalizó la La penalización Del aborto ¿No? Ya es un hecho Que si tú Abortas Pues vas a ser Puede ser Sujeto de castigo ¿No? Y con base En eso Nosotros consideramos Que era una buena opción El poder Empezar a preguntar Empezar a comentar Entre los compañeros Y no solo Y no solo por esta cuestión ¿No? Sino también existe La cuestión Ahí con la senadora Lili Tellez Que se indigna O rechaza Pues esta Campaña De los pañuelos Verdes En la Cámara De Senadores En donde dice Bueno No me lo impongan ¿Saben qué? Así como se respeta La opinión De quienes están A favor del aborto También deben Respetar A quienes están En contra ¿No? Consigo que es Bastante válido O sea es una Una postura Bastante Acertada Sin embargo Pues habría que hacer Un análisis Bastante amplio Sobre Sobre la perspectiva No sé Yo considero Por ejemplo Que es cierto Que se les debe Brindar atención A todas estas mujeres En algún momento Por alguna cuestión Pues quisieran abortar ¿No? No sé qué es lo que Comentan los compañeros Bueno Es importante Destacar que Este debate Sobre la penalización Del aborto Pues no es nuevo ¿No? Siempre ha estado En la agenda pública Pero desde Los voceros oficiales O desde los gobiernos No se había Abierto plenamente Este tema Entonces yo creo Que hay muchos elementos Que aportar Sobre este tema Principalmente Sobre las reglamentaciones ¿No? Cómo opera la ley En las cuestiones De legalización O penalización Del aborto Antes de la penalización En Nuevo León Como ya se Ya se sabe Que fue aprobada Se sabía Que a nivel nacional Se permitía el aborto Siempre y cuando Hubiera sido Producto de una violación Entonces El único mecanismo Para acceder A un aborto legal En cierta medida Era que Se abriera O se diera Una carta De decir verdad Bajo protesta De que El producto O el bebé O el embarazo Había sido producto De una violación Y a partir de ahí Es donde se permite El aborto Cabe aclarar Que eso es lo que Marca la ley Pero son otros aspectos De cómo operan Y cómo funcionan En los estados Que hay que tener en cuenta Muchos se han criticado Se han criticado Estas formas De hacer cumplir Esta reglamentación Precisamente porque Desde las autoridades En el momento De denunciar O en los centros De salud Al momento De plantear Esta situación De un aborto Se empieza a criminalizar A la mujer Desde el hecho De preguntársela Por qué va a abortar O poner en duda Incluso su palabra Entonces yo creo Que a partir de ahí Muchos elementos Que comentar Sobre el aborto Pero digamos Que esa es la primicia De la reglamentación De la ley De cómo Hasta dónde se permite Un aborto En nuestro país Entonces a partir De este primer elemento Hay otro Que es posible En diversos estados O en algunos estados Muy contados Que se pueda acceder A un aborto Si presenta un riesgo Para la madre O para el bebé Entonces ese es otro elemento Pero no en todos Los estados Supera Y esos son los únicos De los que se sabe En la reglamentación Que son permitidos Entonces no sé Si quieran comentar algo Mis compañeros Vamos a leer Por ejemplo El artículo 1 De la constitución De Nuevo León Párrafo 2 Que es en donde Precisamente Se establece Esta penalización Dice El estado Reconoce y protege La tutela Y tutela El derecho a la vida Que todo ser humano Tiene Desde el momento De la concepción Entra bajo la protección De la ley Y se le reputa Como nacido Para todos los efectos Legales correspondientes Hasta su muerte Natural Sin prejuicio A las exclusiones De las responsabilidades Revistas en el código penal Para el estado De Nuevo León Entonces Realmente Que exista Como un artículo En donde diga Toda mujer Que haya Realizado un aborto Que piense realizar un aborto O sea penalizada Pues igual no ¿Verdad? Pero desde que ya Se concibe como La concepción De un producto Y que está Protegido por todas Estas leyes Pues es claramente Que se va a castigar A la mujer Que intente Realizar un aborto Porque es Está atentando Contra la vida De este De este producto Vamos a llamarlo Si El tema es Complejo Hay que decirlo Y tal vez Uno de los cuestionamientos Que surgen naturalmente Es el día ¿Por qué no está Una mujer presente ahí? ¿Por qué están hablando Del aborto Tres hombres? Vamos Pues analizarlo Tal vez Desde esta posición Y tal vez Una cuestión Económica Social Porque somos estudiantes De economía Pero Hay diversos Aspectos De cómo se aborda Esta temática Desde lo filosófico Lo moral La cuestión De salud pública Entonces Al menos En la cuestión Social Económica Pues hay que reconocer Que el aborto Pues es una práctica Que se lleva a cabo Y en muchos casos Suele ser Allida Suele morir La mujer que lo practica Porque lo hace Porque lo hace En condiciones Precarias Porque no tiene El ingreso suficiente Para asistir A un centro De salud Adecuado Donde se realiza Una práctica Bien Entonces Si se penaliza El aborto No se van a disminuir Las muertes De mujeres Que fueron violadas Y que no buscan O no quieren tener A un ser vivo O aquellas mujeres Que no tienen La condición Económica Pues para darle Una buena calidad De vida Entonces Al menos yo si planteo Estos dos puntos No se que opinen Ustedes compañeros Bueno yo también Quisiera mencionar Que la pregunta O el debate No es si estas A favor O en contra Del aborto Yo al menos Mi postura Considero que sería Estar a favor Del respeto De los derechos Sexuales y reproductivos Tanto de los hombres Como de las mujeres A partir de ahí Podemos analizar Como Se violan Estos derechos Al no permitir Ciertas Situaciones Del cuerpo De la mujer Que no sean Respetadas Como es la Decisión De decir Si desea O no desea Tener un hijo Como ya se comentó Pueden haber Múltiples causas Desde que haya sido Una violación O incluso De que no tenga La mujer La madre No cuente Con un Un acceso económico Suficiente Para sostenerlo Y que ella visualice A que en el futuro Pues no le va a poder Garantizar un buen Nivel de vida Del hijo Entonces Esos son los elementos Que se pondrían En la mesa Y a partir de ahí Podemos analizar Estadísticas Sobre cómo Se ha comportado La cuestión De los embarazos Tanto en Adolescentes O personas mayores En el país Y a partir de ahí Podemos hacer un balance De hasta cuánto es necesario Que este tipo De reglamentaciones Sean un poco más Flexibles Para las mujeres Porque si bien Al implicar Cuestiones morales Y muy personales De los individuos También tiene repercusiones En cómo se lleva a cabo La política pública En nuestro país No sé si Ayer Quisieras comentar algo Pues yo creo que Ya queda como Bastante bien abarcado El tema Del aborto Tanto de las perspectivas Que mencionan Que no se debería Legalizar Y contrariamente Quienes Quienes afirman Que sí debería ser Legal este tipo De práctica Les recordamos A toda la audiencia Que nos encontramos En Radio Central 104.fm También nos pueden encontrar En MixLR.com Diagonal 104 Central La página de Facebook De Observatorio Social Y bueno Ahí vamos a estar Transmitiendo Todos los lunes De 5 a 6 de la tarde Vamos a cerrar con esto Vamos a una cancioncita Por ahí Y pues espero Que nos sigan acompañando En los siguientes Minutos que nos quedan ¡Gracias! 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 Bueno pues comenzamos O bueno regresamos Más bien dicho A esta emisión De Observatorio 360 Un saludo a todos Los que nos siguen En transmisión En envío Por ahí a Pavel A Ilén A Jetze Que nos están siguiendo En esta transmisión Y continuamos un poquito Con el tema Del aborto Ya para ir cerrando Desde mi perspectiva Creo que es Sumamente válido Que las mujeres Puedan tener Como acceso A este tipo de Derecho Porque si bien Ellas pueden O tienen Como la capacidad De poder decir Sabes que El hijo que tengo O el hijo que voy a tener O la concepción Que tuve Es a partir de una violación O de algún delito Pues obviamente Y claramente Creo que Deben tener acceso A este tipo de servicios Más aún Por todas las Vamos a decirlo así Las secuelas Que podría Traer Tanto en su salud Física Como emocional Entonces considero Que es Que es respetable Y que es válido Y es más Me voy a aventurar A decir que estoy A favor De que se pudiera Legalizar el aborto Les recordamos Por ahí también Que tenemos una encuesta En nuestro grupo En nuestra página De Facebook De la Secretaría Social Para que le contesten Nos digan Si están a favor O en contra Del aborto Bueno Yo sí quisiera Pues ya metí En juicios A 10 fuertes Primero Considero que Antes O tal vez La carga excesiva Sobre el tema Del aborto Debería centrarse En lo que antes Se había promulgado Bastante Que es la planificación Familiar Y que recientemente Pues ya no tiene Tanta discusión Como hace unos años Creo que si Se instruyera Adecuadamente A los jóvenes En las aulas En otros espacios Para que supieran Hacerle su vida sexual Pues más Algo más cuidadoso Algo más responsable Tal vez Ya no estaremos debatiendo Entre si Va o no pasa El aborto Después Claramente Esta cuestión De la libertad sexual Es correcta Pero eso no implica Que tengas Las relaciones Que quieras Que Te embaraces Y luego asistas A realizarte Una práctica Al aborto Basándote En este argumento De la libertad sexual ¿No? Por eso se han desarrollado Los métodos anticonceptivos Bajo las circunstancias Que ya se mencionaron Violación Incapacidad económica Para sostener la familia Pasa Para mí El aborto Pero no por eso Hay que estar Deslindando la otra parte De la libertad sexual Que creo que es Se ha abusado bastante Y si hay posturas Encontradas Unos te dicen Es que está La constitución Al menos te garantiza El derecho a la vida Y de otro está El derecho pues A tener una Vida sexual Pues plena Entonces creo que no Hay que analizarlo Parte por parte Y como ya lo dije Al menos yo Mantengo esas posturas Que ya mencioné Es que efectivamente Yo creo que tampoco El hecho de que De que te garantice La constitución Plena libertad En decidir Eso garantiza Que se haga Sin Se realice Se realice Sin Una Actitud preventiva O siempre tener en cuenta Los cuidados necesarios Para realizar Y siempre tener en cuenta Las Las consecuencias Que podrían tener Estos hechos Entonces efectivamente O sea Si por una parte Está la parte De la reglamentación De si se puede O no se puede hacer Pero muy por detrás También debe estar Toda Debe operar Toda una campaña Toda una serie De elementos De proyectos Y políticas Y talleres Que Que Concienticen A las personas Sobre estos temas Porque precisamente Esto es otra Es otra parte De lo que existe En el país Que no existen Métodos de prevención O Una estructura Para prevenir Embarazos indeseados En el país Muchas regiones De nuestros estados No cuentan Con los accesos Necesarios Para la Para la obtención De De métodos Anticonceptivos Entonces Yo creo que Una Política integral Además de Incluir la Legalización O la penalización Del aborto Debería incluir Todas esas Campañas Y talleres Para que las personas Adquirieran Una conciencia Más responsable Sobre la Libertad sexual Entonces Con esto Concluimos Nos gustaría Que comentaran Aquí en el video O en la encuesta Sus comentarios Algunos elementos También tenemos En cabina El número telefónico Que es 951-314-7902 Para que nos llamen Y invitan su opinión Sobre estos temas Que es bastante complejo Y una hora Yo creo que no nos da Para abordar el tema Entonces Pasamos a Nuestro siguiente tema Ahora con Con respecto a La nota nacional Pues yo creo que Vamos a abundar Un poquito aquí En lo que Habíamos comentado Al principio Lo que Cristian había Comentado al principio Que es un poquito Sobre la desigualdad La desigualdad Bueno Que se presenta En ámbitos sociales Económicos Políticos Y generalmente En México Pues vivimos Una desigualdad Bastante amplia El día viernes Nuestro presidente El licenciado Andrés Manuel López Obrador Pues empezó Hablando sobre El foro Que se iba a llevar a cabo Sobre las encuestas Para el Plan Nacional De Desarrollo Algo bien interesante Que menciona Bueno Es que este Plan Nacional De Desarrollo Ahora Va a incorporar Una perspectiva Pues culminando Con Con el neoliberalismo Que denomina Él Como corriente Política Y que va a traer Ahora una corriente Más bien Como Lo menciona Él Desarrollo Con bienestar Hablamos de un término Diferente Al estado Que tuvimos Hace años Que conmemorando Hoy por ejemplo El día de la expropiación Petrolera Pues se llevó a cabo Con el presidente Cárdenas Entonces considero Que es bueno Empezar con este tipo De participaciones Es una perspectiva Muy diferente Y que si bien Se lleva Como a una especie De consulta Pues se van a abordar Diversos Diversas temáticas Y que si tú te pones A investigar Y lees ahí Por ahí El plan Que presentó Morena En las elecciones Pues te vas a dar cuenta Que es un plan Que incorpora Políticas aplicadas Al norte Al centro Y al sur De la república Mexicana Con una perspectiva Bastante social Con uno de los proyectos Que tienen que ver Con La reconstrucción De viviendas En el Istmo de Tehuantepec El Tren Maya El El apoyo Al campo Las Ahorita está Por ejemplo Muy de moda También lo de las Transacciones directas A beneficiarios De servicios de apoyo Entonces con todo esto Vamos a ver Vamos a platicar Un poquito Al respecto Bueno Quisiera pues En este momento Atender el puente Entre Las condiciones De los niños En este caso Estamos mencionando La cuestión del aborto Y la desigualdad económica Sin duda Es claro que Las diferencias Existentes En la infancia Son Importantísimas Porque Ellas pueden Decir Si esta persona Este niño Va a mantenerse En un estrato social De acuerdo A diversos estudios Que se han realizado En el país Prácticamente De cada Diez personas Que nacen En un estrato Pobre Ocho Se mantienen Es decir No hay una Movilidad social No cambian No mejoran Su condición Económica Entonces Es importante Esta cuestión De cómo se desarrollan Los niños Y en el caso Del aborto En el caso De los niños Que fueron Mejor dicho En el caso De los niños Que fueron concebidos Sin esta intención Sin esta capacidad De económica Para darles Los elementos Más básicos Como la educación Alimentación Una vivienda digna Pues es claro Que ese niño Se va a haber visto Marginado Prácticamente Toda su vida Entonces Por eso Creo que es importante Hablar del aborto Para que no se Traiga A la vida A niños Que no pueden Darse lo más Indispensable Y por qué Se ha mostrado Actualmente Que las personas Que nacen En hogares pobres Prácticamente Pues no van a pasar No van a sobrepasar Esa esfera Efectivamente Yo creo que Es bastante Fácil De alguna forma Ligar El tema De los abortos Con Con los temas De desigualdad Que existen En el país La encuesta Intercensal De 2015 Del INEGI Revelaba Que la principal Actividad De los adolescentes Con hijos O de las adolescentes Con hijos En este caso Las madres Es el trabajo En el hogar Entonces yo creo Que si existe Este Si existe O bueno Si existe Evidencia De que Se relaciona La maternidad Prematura Con las Con la Escasa ¿Cómo se dice? La escasa Con las escasas Las escasas oportunidades Se puede decir A largo plazo Entonces Si se muestra Esta evidencia De que Es más difícil De que una madre Por ejemplo Puede acceder A un buen trabajo Y con ello Garantizará Un buen nivel De vida De las personas Entonces Hay diversos estudios Sobre todo Que hablan Sobre esos temas Y que se siguen Reproduciendo Los ciclos De desigualdad En el país Y de pobreza Entonces Por ejemplo Aquí tenemos El estudio De Oxfam México Que aborda Diversos Este Un enfoque Diverso Sobre Que es La Como se De los niveles De desigualdad Que existen En el país No solo Desde un enfoque Económico Sino Desde un enfoque Social Un enfoque De ecología Y otras Cuestiones Entonces Vamos a ir Abordando Punto Por punto No sé Si quieren Comentar Algo más Si yo creo Que es importante Tener en cuenta Que Los niños Van a crecer Con desigualdades Pero también Es importante Marcar Por ejemplo Que La diferencia Salarial Por género Entre mujeres Y hombres Está muy marcada No es lo mismo El salario Que gana Un hombre Y los puestos A los que puede Acceder Laboralmente Que los puestos A los que puede Acceder Una mujer Ya lo comentaba El azar La mayoría De las actividades Económicas De estas Vamos a decirlo así De estas mujeres Pues se centra En el trabajo Del hogar Pues yo creo Que es importante Tener políticas Públicas Y establecer Por ahí Medidas Pues que Disminuyan Estas desigualdades Desigualdades Que probablemente Tengan consecuencias En el largo plazo Sobre esto Yo creo que Vamos a hacer Una pausita Vamos Vamos a Una A una cancioncita Por ahí Y regresamos En breve I'm asleep at the wheel And there's a cab And there's a cab To look Not even Breathing How much Further Is it Aching So exquisite I hope We can't stop In time Now you don't want to dance So look around for you Oh And the clothes that you wear Without me to stare But the people you know But the people you know They say what they want to Because the truth of it is We don't really care And the clothes that you use And rest And I'm going to go Through the animum And there's a cab And there's a cab And there's a cab And there's a cab ¡Suscríbete al canal! Escúchenos por Radio Central de mi ciudad en 104.1 FM También nos pueden llamar al 951-314-7902 Para que nos digan sus comentarios y sus opiniones sobre los temas que estamos tocando Entonces estamos abordando los temas de desigualdad Que es un tema bastante importante en el país Y sobre todo para el gobierno que entra y que inicia su periodo Entonces hay diversos elementos que debemos tener en cuenta O más bien que debe tener en cuenta sobre cuáles son las condiciones que existen en el país Entonces tenemos un estudio del Colegio de México Que se llama Desigualdades en México 2018 Y el objetivo de ese trabajo era plantear los principales problemas del país En términos de desigualdad no solo económica sino en otros ámbitos Plantear temáticas sobre las que los candidatos en ese entonces de 2018 Pues podrían hacer propuestas de política pública para resolver los principales problemas del país Entonces se tocan diversos temas Y como se menciona aquí en ese trabajo En ese trabajo no solamente se toca la cuestión del ingreso Sino la movilidad, la educación, el acceso al trabajo, la migración y riesgos ambientales Que es algo nuevo se podría decir en esas temáticas Que no siempre se analiza la desigualdad desde el medio ambiente Entonces no sé si quieren comentar algo Creo que también habría que ver un poquito como la perspectiva histórica Desde cuando empieza la mayor desigualdad en el país Gerardo Esquivel por ejemplo hace un estudio hace poco En 2016 si no me equivoco En donde menciona claramente La desigualdad en México empieza a partir de 1994 Con la apertura comercial Y empieza porque hay una oligarquía Una élite política, económica Que va a tener como el control De todas estas cuestiones de la economía, de la política Y que van a centralizar el poder Tan centralizado el poder está Pues que vemos casos de intereses Con políticos como gobernadores Con expresidentes, etcétera, etcétera Que son un claro ejemplo de la desigualdad en México No solo eso, no solamente esta cuestión Sino también se ve reflejada en los salarios En las condiciones de vida Y también establecer Que bueno, sí, por un lado también existen este tipo de desigualdades Pero hay municipios Por ejemplo en Oaxaca de Juárez En Oaxaca Que no se consideran desiguales ¿Por qué? Porque tienen una perspectiva comunitaria Bastante diferente a una perspectiva urbana En donde bueno, ellos dicen Yo no soy pobre, yo no soy desigual Yo tengo mis condiciones de vida Y vivo bien en el campo, etcétera, etcétera Y yo creo que Vamos ahí Estableciendo como También lineamientos No todos tenemos como En la mente Toda esta perspectiva de Ay, vivimos en un país súper desigual Hay comunidades que no se sienten Desiguales Pero pues tienen también toda una Cosmovisión Nos pregunta Gilen, Joan, Arellano ¿Son nuevos? Sí, somos nuevos Este es nuestro primer episodio Aquí en Radio Central Vamos a tener Diez Y Estamos aquí Todos los lunes De cinco a seis de la tarde Kevin Paredes Castro Nos dice El micrófono amarillo está bien guapo No sé si los tres traemos el micrófono Los tres estamos bien guapos, ¿no? Entonces Continuamos con el tema No sé, Cris ¿Qué abordas? Y bueno Las perspectivas También varió bastante El análisis El enfoque que se le da Acaba de comentar Alguien que dice Según este estudio Aparte yo en el 94 Alguien más te va a decir La desigualdad La desigualdad está presente Desde mucho tiempo Y es que Cuando escuchamos Conceptos como La pobreza La desigualdad La marginación Todos son cuantificables Y sobre esto Se han hecho Diversas relaciones Como ¿Qué efecto Que relación tiene Con la educación Con la salud Etcétera? A veces Creo que Es necesario Preguntarse ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que origina La desigualdad? ¿Qué es lo que origina La pobreza? ¿Qué es lo que origina La marginación? Yo sí me gustaría Pues comentarlo Desde esta cuestión De la crítica A la economía política Es obvio Que va a haber desigualdad Va a haber diferencias Cuando encontramos Un sistema de producción Que por una parte Están los dueños De los medios De producción La maquinaria Los terrenos Los instrumentos El capital Para pagar Fuerza de trabajo ¿Y quiénes son los Que tienen la fuerza de trabajo? Pues Los obreros Entonces Bajo esta diferencia De que unos tienen Esa capacidad Para comprar Fuerza de trabajo Y medios de producción Y otros solo tienen Por vender Su mano De obra Pues es claro Que vamos a encontrar Que esta sociedad Pues tenga muchas desigualdades Inclusive dentro De los mismos sectores De la misma clase Capitalista De la misma clase Trabajadora Pues hay diferencias Y mucho depende De donde trabajes Digamos La cuestión De que sector económico Y también mucho En donde vives Es claro que Las condiciones de vida De las personas Del sur del país Es muy diferente A las condiciones de vida De las personas Del centro Y del norte del país Pero este es un enfoque Creo que es más amplio Y también Que pues actualmente Pues ya no se quiere mencionar Ya no se quiere Poner a debatir De ahí que veamos Que solamente Se analizan los indicadores Pero no las causas Que generan estos problemas Como la desigualdad La marginación La pobreza Efectivamente Si nos vamos Desde una perspectiva Muy teórica Podemos concluir Que la desigualdad Va a ser un elemento Persistente en la sociedad No solamente En nuestro país Sino en todo el mundo Y que no es posible Erradicarla Y que se va a seguir Acentuando Y se va a seguir Acentuando Entonces Pero ese es un elemento Puramente teórico Que tal vez Podemos irnos A un poquito A las cosas Un poco más superficiales De la realidad concreta Y en el caso de México Como se mencionaba Ariel O sea la perspectiva Histórica De la desigualdad En México Tiene que ver Con la forma De hacer política En nuestro país Se planteaba O se sigue planteando Hasta ahora No se sigue planteando Más bien dicho Resolver Las dificultades Y problemas Que existen En los individuos En la sociedad Como tal No existen propuestas Concretas Para que efectivamente Se garantice Un mejor de vida De las personas A diferencia de ello Los gobiernos Proponían Este Mantener Estables variables Macroconómicas Como la inflación Dejando de lado El crecimiento económico Y efectivamente El mejoramiento De condiciones De vida De los individuos Entonces Aquí tenemos Información muy concreta Como les comentaba Del estudio De Oxfam México Que se llama Desigualdad extrema En México Y menciona Que las condiciones De desigualdad En el país Son tales Que el 1% De la población Posee El 43% De toda la riqueza En México Es decir Solamente Un 1% De la población Está concentrando Casi la mitad De la riqueza Que existe En el país Entonces Ese es un primer elemento El segundo elemento Que tenemos Se menciona Que no siendo Nuestro país La decimocuarta Economía del mundo Hay 53.3 millones De personas Viviendo en la pobreza En términos De renta y capital La riqueza mexicana Se encuentra Concentrada En un grupo Selecto De personas Este 1% Que se han beneficiado Del poco crecimiento Económico Del que ha gozado México En las últimas Dos décadas Asimismo Mientras que El PIB per cápita Crece a menos Del 1% Anual La fortuna De los 10 mexicanos Más ricos Del mundo Se multiplica Por 5 Se están acentuando Una vez más Estos datos Revelas Que se acentúan Las desigualdades Y no se No se combaten Estas cuestiones Desde la década De los 2000 Que es precisamente Donde se enmarca Este estudio Entonces Esto deriva De todas las políticas Que se han venido Implementando Como se mencionaba Que no se No se O sea Privilegiado El Mantener Constantes Variables Macroeconómicas El siguiente punto Es La desigualdad Incrementado Con el tiempo Entre mediados De los 90 Y 2010 La desigualdad De ingreso Disminuyó Sin embargo La desigualdad Es mayor A la que Había en los 80 Estamos pues Frente a dos Eventos contradictorios Ha crecido El ingreso Per cápita Es decir Por persona Pero se han Estancado Las tasas De pobreza En el país Lo anterior Se produce Porque el crecimiento Se concentra En las esferas Más altas De la distribución Entonces No se Si hasta aquí Quieren comentar algo Pues yo creo Que ya Hemos abarcado Bastante Bastante bien Esta cuestión De la desigualdad Desde la desigualdad Comenzamos Hablando De género Con los niños La desigualdad En zonas regionales Sur Centro Norte Las desigualdades También Que pueden existir A nivel Macroeconómico Vamos a llamarlas así Y Estamos dando Un panorama Pues bastante amplio Para que Usted ahí En casita Usted ahí Donde se encuentre Pues empiece Como a tener También su propia Argumentación Que participe Y que diga Sabes que Las desigualdades Que yo vivo Están Presentes En tal Y tal Perspectiva En tal Y tal Y tal Lado Porque Porque Considero Que es importante La participación Ciudadana En temas Tan amplios Como este Y tan amplios Como el tema Que anunciamos En un principio Les recordamos También que tenemos Por ahí Una encuesta En facebook En nuestra página De observatorio social En donde pueden Votar Si están Con la penalización O la legalización Del aborto Chris ¿Quieres comentar Algo así Breve final Para Pues final A ver Obviamente Porque no me quieres Dar el micrófono Pues es importante Como ya se mencionó Hace poco Se cerró Lo que es Fueron las consultas En los foros Del Plan Nacional De Desarrollo A pesar de que En el discurso El gobierno Dice que se acabó Con la era neoliberal Queremos ver hechos Creo que la gente Exige hechos Exige que realmente Se le tome en cuenta Y que estos Ejercicios Donde se supone Que se escuchó A la sociedad Y a los diferentes sectores Pues sean válidos Y que Las tomas de decisión Pues tengan Un sustento lógico Un sustento Ciudadano Y no sean Cuestiones personales Ni tampoco Que solamente Vamos a música Y los invitamos Para la última sección As you wander out The people on the street All around you hear The shuffling of bees I've been clocking in And I've been clocking out And I'm counting steps No station to your house Take you out tonight You said you would try There's a little place And now you will like There is nothing the world cannot see And there's nowhere that I'd rather be Everywhere I go Everywhere I go The people that I meet Look the same as me They're walking in their sleep Every Friday night We give it all away Just a simple life We work away the days Have you seen the film That started the vow I still call it that It's better than now There is nothing the world cannot see And there's nowhere that I'd rather be So come back tonight There is nothing the world cannot see And there's nowhere that I'd rather be So come back tonight Come back, come back You said you would try Come back, come back You said you would try Won't you come out Tonight You said you would come out You said you would try So come back tonight Recomendación 360 Bien, pues regresamos aquí a su programa De conveniencia Estamos en Observatorio 360 Les recordamos que todos los lunes Nos van a tener aquí en Radio Central 104.1 DPM Vamos a transmitir en Facebook Live Vamos a transmitir en la página de Observatorio Social Vamos a compartir Y pues vamos a generar contenido Escuchamos un reportaje sobre la opinión de los oaxaqueños con respecto al aborto Lo vamos a subir esta tarde a nuestra página Entonces no se preocupe Ahí va a estar todo el contenido Y ya entrando de lleno a las recomendaciones ¿Qué les puedo recomendar? Pues el viernes pasado me fui a ver Capitán Marvel Una película que se estrenó hace poco Y está buena Tiene efectos bastante buenos Tiene una trama interesante Como que no te esperas lo que va a suceder Los invito a verla Yo creo que está bien para quien entra a este universo cinematográfico Yo creo que también es una película importante Antes de ver Endgame Que ya va a salir en breve también Entonces creo que está bien Pues para que la vayas a ver Te diviertas un ratito No está como súper súper entretenido No te metes ahí en la película lleno Pero pues está palomera Así que la recomiendo un 80% Cris y Eleazar ¿Qué recomendaciones nos tienen para estos días? Para que haga la gente Sí, yo solo quiero recomendarles Que nos sigan en Facebook Vamos a estar subiendo contenido Y también quiero decirles Que chequen este documento Sobre desigualdades en México 2018 Que fue levantado por Colegio de México Es bastante importante Yo creo ahora que se va a empezar a discutir El Plan Nacional de Desarrollo De Andrés Manuel López Obrador Entonces yo creo que hay muchos elementos Sobre los que sí se deberían de tener en cuenta Para que se mejoren las condiciones de nuestro país Se supone que está en un espacio de recomendación Cultural Está rellenando el compa Yo los invito a leer Un compenio de poemas de José Mario Pacheco Lleva por título Tardo temprano Este autor Conocido Creo que por su obra Batalla en el desierto Pero también Pues La poesía fue Una parte importante de su vida Y tiene poemas Desde la muerte Las cuestiones sexuales Esa idea de las personas La superficialidad Todo eso Entonces Está muy recomendable Los invito para que le echen una ojeradita por ahí Y pues ya Los despedimos Con gusto estar con ustedes Vamos a ir mejorando los próximos programas Así que estén pendientes Y los veo la próxima semana Aquí se despiden de ustedes los chicos Bueno pues Vamos a despedir este programa Eleazar Quieres dar unas palabras finales Por ahí para Para poder Culminar este programa Este hermoso programa Algo algo al final Bueno yo quiero agradecerles Este es nuestro primer programa Entonces esperemos que vayamos mejorando En programas posteriores Y por aquí nos hicieron llegar un mensajito Que en la villa de Etla Va a haber una campaña de esterilizaciones El día 23 de marzo de 2019 A un costado de parte de perros y gatos Machos y hembras A partir de los Tres meses de edad Perdón A partir de las Tres De las ocho de la mañana Entonces para que estén pendientes Y lleven a sus animalitos Para que se Se esterilicen Y bueno Les recordamos entonces Que nos van a poder escuchar En Radio Central 104.1 FM En Facebook Live En la página de Observatorio Social En MixLR Diagonal Punto com Diagonal 104 Central Está el Twitter Que es Arroba Central RCC Y en Instagram Que nos van a encontrar Como RCC Guión Radio Entonces Nos vemos todos los lunes De 5 a 6 de la tarde Les enviamos un saludo A ustedes enorme Y caluroso Porque hace mucho calor Y pues nos despedimos De esta transmisión Adiós Adiós amigos